Ok, así que los niveles horizontales, ok, y esta es muy fuerte, es un nivel fijo que actúa como un apoyo o resistencia, esto es mucho más fuerte que un nivel diagonal, que son las líneas de tendencia, y la mayoría de los operadores de fondos se utilizan para calcular a dónde va el precio, ok, aquí es donde se ubica el dinero de la manera más inteligente, donde realizan operaciones inteligentes, y donde queremos estar, y vamos a aprender todas las formas de jugar, así que uno puede rebotar, romper, o persecución, que son unas trampas que hablamos un poquito de ayer, que van a ser importantes para la estrategia que vamos a cubrir hoy, Ok, el precio que tiene que rebotar varias veces, ok, en este nivel, 30% de las veces el mercado está horizontal, ok, perdón, solo salta 30% de las veces, 70% de las veces está horizontal, Así que un nivel de resistencia o un nivel horizontal, que esto sirve como apoyo o resistencia, o lo que se conoce como soporte y resistencia, es un nivel a donde toca o cambia dirección dos o más veces, mientras más veces cambia la dirección ahí, más fuerte es ese nivel, así que aquí podemos ver, vino, tocó, cambió dirección, vino, tocó, cambió dirección, ok, así que aquí, miren, tocó, tocó, este mismo nivel, y miren, en el futuro, como vino a ese lugar, como vino a ese lugar, como vino a ese lugar, tocó y cambió dirección, aquí también vino, tocó, cambió dirección, aquí vino, tocó, cambió dirección, así que estos niveles son muy importantes, y se puede hacer en cualquier gráfico, mientras más grande es el gráfico, más fuerte es el nivel, y la clave para encontrar un nivel es que sea un punto alto, que haya tocado dos veces, cambiado dirección, para que confirmemos que ya cambió dirección, queremos confirmar que tenga por lo menos dos velas a la izquierda más bajo, y dos niveles a la derecha más bajo, es lo que llamamos un punto alto, ok, así que donde ya cambió dirección, ok, y tenemos que ver, como estos ejemplos, donde haya tocado dos o más veces, lo mismo va a ser, para los puntos bajos, queremos ver niveles a donde haya cambiado, dos o más veces a la derecha, dos o más veces a la izquierda, hay fuertes niveles de soporte y resistencia, ok, así que si vamos al gráfico, lo voy a enseñar aquí, vamos a minimizar esto, Australian Dollar, camino bonito, empezó a bajar ahí, ok, así que voy a poner blank screen, y vamos a decir que abrimos el nivel este, ahora, una de las formas que pueden, voy a minimizar aquí, hacer esto, miren como aquí hay una línea horizontal, ok, hay varios botones, hay línea vertical, la cruz, que es donde medimos los tips, tenemos la línea de tendencia, que la vamos a usar después, ok, pero ahí está la línea horizontal, una de las formas que he visto más fácil de encontrar esto, es usando un bar, un gráfico, right, de líneas, cuando marcas un gráfico de líneas, casi que te hace un poquito más fácil que, viendo el chart, porque aquí es fácil, podemos ver niveles, a donde haya cambiado, la dirección, fuertemente, ok, así que por ejemplo, si agarramos nuestra línea, la ponemos ahí, ok, miren como vino, y ahí cambió de dirección, ahora, cuando, cambia dirección, de esta forma, ok, y de ahí lo rompe, ok, estos, estos lugares, que sirven como un piso, pueden cambiarse, a ser, a techos, así que por ejemplo, aquí, así que, y son zonas, no miren lugar exacto, así que aquí, cambió dirección varias veces, así que este es un, mucho más fuerte, nivel, ahora, este nivel, que tracé, quiero ver, en el pasado, comprimiendo, si es un nivel importante, ahora, aquí, miren como, tocó dos veces, una, dos, tres, ok, casi que si, pues tendría que comprimir, miren lo importante, de, comprimir, en el chart, aquí es donde estamos ahora, ahí no se mira tan, bien, pero miren, si no era comprimido, ok, miren este nivel, que sirvió como, un piso, y lo puedo ajustar mejor, y esta es la razón, que me gusta, el Aussie Dollar, también a la baja, miren, como, lo, expandí el gráfico, semanal, y aquí tocó, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, y rompe este nivel, y ahí es donde estamos, ahora mismo, ahí lo estamos usando, como un techo, porque es una zona, no piénsalo, un precio específico, y aquí cambió, en el pasado, así que, ahora mismo, se está chocando, que todo eso se convierte, si lo hago en el weekly, contra este, level, porque lo rompió, y ahora regresó, a tocarlo, y este, es un super, piso, porque, cuando, rebotó dos veces, tuvo el mega cambio, de, de dirección, ok, así que estos, lo estamos usando, como posibles lugares, donde hay cambios, de, direction, ok, así que por eso, en esta zona, empezamos a ver, potenciales cambios, de dirección, y me gustó, no lo piensen, como un precio específico, en esa zona, ok, porque muchos dicen, oh, lo rompió, no, todavía está en esa zona, ok, vimos, el alcista, 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 bajista, y cayó, ok, que van a aprender hoy, una de las strategies, muy probable, dos, vamos a tratar de cubrir, two strategies, para llegar a que tengan, herramientas, para empezar a ganar dinero, el lunes, ok, así que, hagamos otro exercise, voy a poner un blank, a no ver, nada, voy a ir al weekly, siempre me gusta empezar, desde el weekly, para hacer este ejercicio, que es el semanal, donde cada vez es una semana, y ponerlo como línea, ok, y ahí vemos, ahí trato de unir puntos, y digo, ok, este sí, toca dos puntos, ok, porque tocó este punto, dos puntos, y que agarro una línea, y casi que la paro, cuando miro que tocó, dos veces, dos puntos, así que aquí tocó, dos veces, y puedo comprimirla, así que aquí ya estamos viendo, que se llevó ese nivel, así que, resistencias puntos, entonces, no vamos a tener, resistencias, cuando está por arriba, aquí tenemos, un nivel fuerte, que chocó, uno, dos, tres veces, y de ahí, no tenemos nada de nivel, así que, cuando se llevó ese punto, que podemos ver, la acción de precio, lo que hizo, puedes ver ahí, cuando hizo el breakout, se lo llevó, ahora regresó, y está dejando, un muy bonito martillo, estos otros, los strategies que usamos, cuando vemos martillos, en una dirección de la tendencia, podemos poner, miren el martillo en el weekly, les voy a enseñar, cómo operar, martillos, en una de las estrategias que usamos, y aquí lo podemos ajustar, miren así, lo justo, sobre los altos, ya casi que, estamos ahí, techo, 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 rompió, y ahora lo está haciendo, como piso, que vimos ayer, que estaba en ese, lugar, y en el diario, cómo se mira, en el martillo, se mira, una envolviente, cambió, y subió, vamos a ver, alguien puso ese, trade euro, así, vimos cuando estaba rompiendo el alto, caminando fuerte, excelente, tienen, fuerte cantidad, más de 270 pips, y se pusieron con un mini line, está hablando de, euro euro, es muy volante, 270 pips, desde que rompió, el alto de la vela anterior, 278, llegó a estar casi 300, que son, con un lote standard, 3000, dólares, y voy a enseñar, cómo operarlo, en el weekly, si les gusta, porque miren, cómo tenemos, estos son dos señas, muy fuertes, porque tenemos, martillo invertido, tenemos un martillo, ok, que, este lo podemos usar, casi, igualito que el trap, poner una compra arriba, y un stop abajo, aumenta la vela, es un poquito más grande, y de ahí medir, y decir, ok, voy uno a uno, y ahí tendríamos, masiva cantidad, que trae como 600 pips, potenciales, cuando rompe el alto, de esta vela, pongámoslo, para aprender, repasar, este trade me gusta, y miren ahí, este es un ejemplo, cuando miras, alcista, un doji, lo que hablo, que, si rompe el alto, después que hace, una vela alcista, y un doji, es otro lugar, muy bueno para comprar, porque, hace estas explosiones, que este patrón, de alcista, doji, y alcista, esto es lo que se llama, un, doji sandwich, porque, el doji se convierte, como en el sandwich, que si, tu miras que abrió, gap, y este fue en el weekly, casi que te dijo comprar, y en la semana, ganaste 900 pips, así que, en esta estrategia, queremos entrar, solo si supera, el alto de esta vela, una de las ventajas, es que si pones la cruz, ok, aquí, podemos ponernos, y encontrar un precio, por arriba, así que puedo decir, ok, quiero comprar, en, 71, 68, quiere decir, que el precio, no está ahí, ahora, porque el precio, está, en 70, 98, y yo quiero comprar, solamente si rompe el martillo, porque la próxima semana, puede mantenerse, la siguiente semana, dentro, yo quiero comprar, solamente si lo, rompe a la alza, así que, hago aquí, 71, 162, ok, digo, cuántos lots, quiero, orden pendiente, como estamos comprando, arriba, de donde está el precio, es un buy stop, repense que, si estaba comprando, por abajo, donde está el precio, sería, un buy, limit, los dos son, la importancia, si no se recuerdan, eso no importa, lo importante, que si, tienes que recordar, si quieres ir a la alza, poner buy, a 71, 62, quiero comprar, así que, 1, 71, 62, 1, 71, 62, mi stop, va a estar abajo, de esta, 1, 6, 4, 8, 2, así que, es un stop, grande, obviamente, porque es un weekly trade, así que, ajusten su lote, a un tamaño, donde tu cuenta, puede aguantar, 1, 6, 4, 9, 4, y, vamos a ir, 1 a 1, en riesgo, contra ganancia, así que, jale, de donde tenía el stop, a mi, a donde entraría, para que me mide, a donde sería, el 1 a 1, con la herramienta, que le enseñé ayer, sería, 1, 7, 8, 4, 6, 1, 7, 8, 4, 6, y, este, no me lo voy a dejar poner ahora, pero, solo colocaría, si ya está listo, para colocarlo, el domingo en la noche, no te deja poner la orden, ni aunque sea pendiente, porque el mercado está, cerrado, cuando vamos a poder poner esta orden, el lunes, perdón, el domingo, cuando abre, abre las 5 horas este, en New York, así que, ahí vas a poder colocar la orden, y dejar ver si esta semana, lo activa, así que ahí estamos arriesgando, 600, 600 pips, para ganar los 600, ok, alright, miramos, más ejemplos de líneas horizontales, también lo vamos a hacer en acciones, voy a poner blank, y esta es una plantilla, voy a compartirles esta plantilla, se lo voy a poner para, ok, así que si van aquí, right, click, blank, ok, ahí van a descargarlo, y blank es para, cuando no quieren tener ningún indicador, y se mira bonito, porque ya lo puse azul, y, así que puedo hacer copy aquí, blank, ok, voy a, copiarlo, voy a archivo, abrir carpeta de datos, templates, y lo pego ahí, ok, click y paste, entonces ya van a aparecer blank, esto lo llamé blank, que quiere decir que, solo tiene las velas, asistas, bajistas, y sin ningún fondo, así que, copian el archivo que le acabo de poner, abrir carpeta de datos, es una plantilla, y la pegan, entonces cuando abren aquí, va a aparecer uno blank, cuando no quieren indicadores, cuando no quieren pivots, cuando no quieren nada, en el chart, que ayer le di, el trifecta, y esto sirve muy bueno, estar analizando, cuando no queremos ver nada, en el chart, ok, así que, vamos a, correcto, dependiendo de la cantidad de pips, voy a enseñar, cuánto deberían de tomar en, en riesgo, ok, porque ahí, 600 pips son, 6 mil dólares, si, si no tienes una cuenta inmensa, no puedes tomar un riesgo de 6 mil, dólares, con un mini lag, es un riesgo de 600 dólares, ok, que todavía, podría ser mucho, para muchas cuentas, así que, si, con un micro lag, es un riesgo de 60, así que, tú dices, ok, quiero arriesgar, 60 dólares, pones, 0.1, ok, si quieres arriesgar, vamos a decir, 120 dólares, pones 0.2, si quieres arriesgar, 180 dólares, ahí, y empiezas, por los micros, ok, si, siempre tienes que ver, de tu entrada, cuántos pips hay, y calcular, cuántos riesgos, puedes tomar, en tu cuenta, dependiendo del tamaño, de tu cuenta, para poner un standard, ahí, tendría que tener una cuenta, inmensa, de más de 100 mil dólares, para poder, operarlo correctamente, en la gerencia de capital, ¿verdad? Alright, vamos a ver, aquí, la libra, así que, la libra, a mí me gusta cambiar aquí, weekly, empezar con un weekly support, y resistance, así que empiezo, y voy marcando, así que, esto definitivamente, va a ser una buena, resistencia, ahí había un, support, ¿verdad? resistencia, que lo rompió, así que, estos son los más, cercanos al precio, y los más significativos, al price, y miren como ya, si lo bajo aquí, ya lo usó dos veces, miren como rompió, era un techo, lo rompió, lo usó como piso, lo rompió, lo usó como piso, así que, aquí estamos en un, a nivel, obviamente si regresa a ese nivel, podríamos buscar otra vez, una, una compra, hoy, dejó, un harami, que después de una subida, hay más chances de cambio, de dirección, ahí, ok, pero vamos a enseñar como, tenemos que ver otras señales, para poder entrar, ahí, oh, vamos a ver, no, casi, casi, esto, nos hubiera gustado, que esto fuera, hecho un trap candle, casi rompió el alto, porque esto sería el alto, estamos enseñando esto, porque es la estrategia que vamos a ver, hoy tenemos que saber, como marcar estos supports, resistance, para ver cambios, para ver las, las trampas, mirémoslo en trading view, voy a enseñar también, cómo hacer esto, en trading view, pero este fue, los trading, de las acciones, australianas, ETF, y lo mismo, aquí pueden cambiarlo, a línea, a veces siento que la línea, es mucho mejor, hasta se pueden ir a un weekly, ok, y este es el nivel, que estamos viendo, ok, cambio, direction, así que la línea horizontal, está aquí, miren donde dice, horizontal line, o horizontal line, que lo extiende al futuro, y aquí lo voy a poner, voy a poner donde uno o dos puntos, casi que está ahí, porque tengo este que chocó, este que rebotó, que ahora está sirviéndome, como un techo, de ahí un piso, no lo tenemos, hasta aquí abajo, que esto va a ser significativo, porque miren, miren aquí, hay como, techo, 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 lo rompió, y miren años después, y miren lo significativo, de esto, que años después, lo usa como un piso, en el 2009, durante la crisis, cuando empieza a, a bajar, ok, así que ahora estamos, en un techo, por eso me, voy a borrar este, por eso me gustó, esta zona, porque dije, rompió, y ahora lo va a usar, como un, techo, si voy al daily, y ahí miro, que ha hecho un doble de techo, los dos de techo, también son, más fácil de verlo, cuando es un gráfico, de línea, y candles, así que chocó una vez, chocó dos veces, y ahí hizo un gap down, hoy, vamos a ver si tiene, continuación, en las próximas semanas, obviamente, un piso, donde podríamos, buscar una compra, es, aquí abajo, cuando, si esto rompe, o la que va a estar, ahí abajo, sería buena, ganancia, por ejemplo, marquemos ebay, que habíamos visto, el trade, que nos gusta, para, colocar el monday, o si ya lo colocaron, ahora, así que ebay, definitivamente, esta área, podemos buscar varias, línea horizontal, aquí, mover esta cajita, un poquito, para poder ver mejor, aquí, era un piso, y es donde estamos ahora, porque miren como, piso, 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 y aquí nos hizo, el doble techo, rompe el piso, y miren como lo usó, una vez como, un techo, cuando, esto es un patrón de reversión, que vamos a aprender, las lecciones de patrón de reversión, doble techo, rompe, regresa, y ahí empezó la, la caída, y ahí donde estamos, otra vez, en esta misma, área, que aquí sirvió, como un piso, así que podemos marcarlo, y aquí, porque sirvió, como un piso, techo, así que, esto nos va a ayudar, porque aquí rebotó, uno, dos, tres, cuatro, cinco, porque aquí lo usó, piso, miren esto, lo usó como un piso, 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 de ahí cuando rompe, lo usa como techo, techo, tres veces, así que tocó, ese punto cambió, de dirección, puedes llamarlo así, seis veces, en ese punto, así que si esto cae, esto es uno de tus lugares, para salir, estamos aprendiendo, hay salidas también, así que estos niveles, serían, fuertes lugares, de salida, así que vamos a ver, aquí puedes cambiar, así que si cambio a velas, entonces ya puedo, lo miro a mis líneas, así que ahí está peleándose, en un techo, tiene un área de gap, eso también otra cosa, que tiro atrás, y me gusta ver, si en el pasado, ha hecho un gap, y donde he hecho el gap, lo voy a usar, como un techo, igualito, así que no son líneas horizontales, pero es la misma idea, sirven como un, techo, así que aquí, miro donde hizo el gap, y lo extiendo, y trato de ver, si coordina dos cosas, en este caso, coordina donde hizo, el cambio de dirección, que es fuerte, miren como, la última vez, cuando hizo doble techo, regresó ahí, gap down, regresó ahí, gap down, ahora cuando regresa, sabíamos que para, aquí había muchos vendedores, pero, para acumular más vendedores, tenía que subir, un poco, más, puede llamarlo así, ok, así que, está muy bonito, y aquí tienes el gap down, también, que va a ser un, un lugar de techo, muy importante, ok, con eBay, el precio actual, puede, piso, y subir a resistencia, no, esto es más techo, porque tiene la área de gap, y miren como, ahí cayó, ahí cayó, este es el, soporte que recibe, como resistance, y que ahí no hay, un piso, ahí hay, más un techo, para ir a la, bajo, y tienes, el patrón de, reversión, y ha subido, un montón, miren como, para arriba, 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 cuando va a reportar earnings, miremos, eBay, y Disney reporta, esta semana, hasta julio, así que acaba, de report earnings, calendar, si vemos, esta semana, Shopify, Walt Disney, el 5, 5 de mayo, 5 de mayo, CVS Health, Beyond Meat, PayPal, Square, son las compañías, más conocidas, Apply Materials, Tyson, las que van a sacar reportes, vamos a ver, como sacan, eBay reportó ayer, ok, así que si les gusta, ver que ya no haya un, un reporte, y ayer podemos ver, que subió, cayó, subió, pero, dejó el haramming, esa techo, no se mira que tenga, mucho más gasolina, y me encanta, ver, Quantum es uno de los más fuertes, analysis, right, que está haciendo mega calculaciones, y cuando está en extreme, con todo lo otro que vemos, poquitas veces que, que falla, right, Oracle ya, lo mismo, miren Oracle, como, esta zona, que lo habíamos marcado, que había hecho a gap, hombre colgado, hombre colgado, doji, y empezó a drop, miren, esta era la zona, donde la pasada cayó, y ahí hizo, un flag, una bandera, y fue a bear flag, también, así que, efectivamente que había ahí, selling pressure, spy, EWM, right, ahí WM, así que podemos hacer lo mismo, hoy tuvo un drop EWM, pero empezamos, right, van a weekly, línea, ok, entonces marquen sus, puntos, right, sí que este es el, primer, se va a contar loco, el computer, ahí está, marcarlo bien, este es el lago, que quería, marcar, aquí había un techo, ok, que este es, un nivel muy interesante, miren como tiene, techo, que sirvió como, un piso, ok, del daily, aquí tenemos, un piso, un piso, bueno, eso me marca más lines, en vez de, ¿por qué está haciendo eso? all right, eh, no tiene que hacer lines, está muy loco, marcando lines, ok, así que este, es el nivel más, cerquita, que está en 128, del weekly, bajemos al daily, y aquí es donde hemos visto, el daily, en el diario, marco tantos lines, luego las tres líneas, ahí estamos, right, así que en el diario, agarro ahí, yeah, más o menos ahí, ¿verdad? que tocó, tocó, así que support, que está sirviendo como resistance, teníamos este nivel, que está sirviendo como resistance, así que definitivamente, este nivel, era más interesante, y, hizo lo que, estábamos anticipando, que subió ese level, hizo un kicker, bueno, porque llegó, kicker, y bajó ahí, así que ahora estamos, right, se chocó en ese techo, y ahí también teníamos un gap area, que si marcaste, esa área de gap, área de kicker, y gap down, miremos, um, spy, y, vamos al, la línea, vamos al, al weekly primero, y exacto, miren donde llegó, ahí, que es esta, línea aquí, miren como cambio direction, y ahí es donde, subió, rompió, lo hizo como piso, y, quieres ver áreas, donde cambió fuerte, cuando rebotó aquí, subió, así que cuando rompe este nivel, este se convierte, un techo, también, lo voy a meter como horizontal line, allá, ok, ahí, techo, también era, esta vez, chocó, chocó, ahí, piso, ya lo usó una vez, aquí abajo, right, que hizo, este nivel, así que, generalmente, si cae, aquí va a ser un lugar, de tomar profit, porque tendría que romper, este nivel, ahora, si, llega a romper, aquí tenemos, techo, techo, piso, 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 si llega a romper aquí, y regresa, y ese es un piso, muy importante, y aquí tenemos, un techo, que sirve como un piso, importante, así que, esas son líneas horizontales, así que, ahí estamos, en este piso, que es un techo, si bajas al daily, quieres ver como se mira, que miras toda esta zona, chocó, y, si vamos, al, candlesticks, ya empezamos a ver, candles, encima que también teníamos, una área de gap, que aquí, miren como, ahí cerró, y aquí abrió, ahí sí que puedes marcar, toda esta zona, donde hizo gap, y ahí es donde tenemos, nuestra zona, así que, encima que teníamos, la línea horizontal, tenemos la área de gap, ahí estamos peleando, ahí viene como, hoy dejó un shooting star, dos dojis, un shooting star, yo creo que vemos continuación, en el future, encima que, ya abrimos mayo, y abrió mayo, la history, como normalmente hace, mayo, tiende a ser, tiende a ser, historialmente, ha bajado, más veces, la bolsa mayo, que ha subido, el candado, el candado de lápiz, que candado, show favorite, oh, ahí, por eso está, gracias, eso es lo que me está, dándome, gracias, ahí, me está volviendo loco, que es lo que me estaba, no dejando, quiero probar ahora, horizontal array, si, ahora, agarro, chiquillo, horizontal, si, ahora ya puedo dibujar, bien, sin que me estén marcando, alright, excelente, alright, así que, ahí podemos ver, esa es la ventaja, de irse, a la línea, porque el candado, lo guarda ahí, ok, que miran, si vamos al weekly, mira los soportes, mucho más clavos, ok, porque ahí, mira menos las oscilaciones, mira más marcado, lo que podemos llamar, a lo mejor, un piso falso, right, miren aquí, chocó, y ahí tocó, así que, lo tocó una vez, y ahora lo está usando como un techo, así que podemos ver, cualquier falso movimiento, menos, APRN, APRN, vamos a hacerlo, remove all drawing tools, así que, aquí, este era un techo, que los earnings, estuvo, bien, bien, solo que, no estuvieron, superando, lo que pensaba, pero, pero, no estuvieron, mejor, que el, creo que el market pensaba, yo, yo, yo lo miro, right, este doji, fuera sido la señal bonita, si hubiera roto, el, el doji, ahora ya no lo miro tan, positivo, porque, la otra zona de compra, el mejor lugar de compra, ahora, sería aquí abajo, right, ok, es donde empezó, la, la movida, así que se regresa, aquí, este, este se convierte, casi como un mega, power candle, lo que dije, así que se regresa, después vamos a usar, Fibonacci, para que lo usen, aquí abajo, se convierte, un better buying, zone, porque no respetó, este buying zone, así que creo que va a ir, buscar este buying zone, en APRN, y de ahí rebotar, right, si, este fue boom, big drop, gato, um, esto fue un mega, down candle, pero, esto está un poquito, porque casi que está, dentro de dos, porque tiene, el mega elephant candle, el mega, el gato muerto, contrario, lo que nos había gustado, era este zone, que se había superado, rebotado, rebotado, pero ahora, se llevó, todas esas zones, más que este doji, una vez, rompió este doji, va a querer regresar, hasta la otra zona, el market se mueve, de zone a zone, cuando miras que no, rebota, aquí sería otra zona, en 4, 4 y medio, sería buen lugar, de comparar, htht, hoy tuvo, bail, kicker, algo que tuvo, el día alcista, gap, día bajista, vamos al weekly, esto es lo que deberían hacer, siempre cuando abren, sus charts, tienen marcado, estos zones y aquí podemos verlo claro miren como ahí había un piso subió 37, lo rompió aquí va a ser un mega piso 26 los más fuertes si miro aquí aquí tengo un pequeño line, pero aquí es donde estamos ahora que casi que se lo justo uso esta línea cambio de dirección este lugar este lugar rompió y aquí lo uso como un techo que ahora está queriendo ir a la alza lo único malo es el tiempo ahora porque llegó hasta ese lugar resistance aquí también teníamos un gap y puedes ver el poder de los gaps ok que hizo down day así que ahora ya está queriendo ir a la lo único malo es el el tiempo que tiene que caer mucho en poco en poco ok tenemos dos semanas puede hacerlo porque había caído fuerte pero ya no está tan fuerte casi nunca puedes salvar algo de valor va a ser va a haber trades que ganas y trades que pierdes en acciones en acciones sí pero en options es muy difícil de salvar algo de value en acciones puedes venderlo en options si se mueve un poquito contrario ya perdiste casi 90% cual APRN así que ahí los cierras así que no hay nada que hacer que cerrarlo y tomar un loss UUU UUU el mismo día popped a la alza y eso nos gustó como acciones que estamos jugando aquí es todo el sector sí correcto tendría que hacer eso es lo único que nos podría salvar en HTH que piensan que los números son alterados y salga ese report que tiene que salir antes del vencimiento para que el mercado reaccione y lo tumbre que me gusta bajista solo tiene que hacerlo antes de cuando tienes options tienes el extra factor de tiempo tienes que analizar la dirección y antes del del time Netflix así que Netflix y vamos a daily así que que hay un resistance y ahí está el otro techo si bajo el daily esto es lo que estamos viendo aquí que en este techo lo está usando como un piso aquí tienes un gravity gap down tuviste un piercing pattern un piercing pattern para ir a la alza así que este sería un gravity normalmente NC me gusta más que Netflix me encantó hoy que hizo porque miren NC este se convierte miren ese techo que convierte un piso y los estados financieros de NC se miran mucho mejor así que este rompió miren como lo rompió con un gap también así que cuando regresa ahí se convierte el gap apt apt nos sigue encantando porque sigue en ese esto lo vamos a seguir exprimiendo con shareware, rentando lecciones porque sigue lateral si lo miren en el weekly empezamos desde el weekly con el line y lo vamos a poder ver así que aquí fue el primer break voy a bajar el daily y casi en esta misma zone ahí rompió realmente esto sería un excellent zone de comprar si llegaría a bajar ese nivel pero mientras se mantenga lateral con este on the ring ok esto es tu strike zone el techo donde sirve el piso aquí lo ideal sería vender puts tratar de ver cuánto nos paga vender puts aquí vender puts, vender puts no comprar puts, vender puts porque podemos coleccionar coleccionar y si llega ahí la compraríamos ahí pero si nunca llega ahí cobramos el el dinero porque ese es un mega strike zone y ahora está en ese banderín hasta que decida en qué dirección quiere acumular que ha estado dos meses y por eso toda la semana hemos vendido calls vendido calls vendido calls vendido calls tenemos las acciones vendemos el call arriba vendemos el call arriba hasta que se decida breakout bueno voy a ver si creo que va a reportar earnings hasta mayo 27 así que ese es el día que debería moverse agrx big move pero pueden ver este claro la línea horizontal techo techo piso piso por eso cuando bajo aquí este era tu strike zone así que si no compraste ahí se te fue el bus tiene que comprar en el lugar óptimo tirarle a la pelota en el lugar óptimo y aquí la pelota está alta para tirarle y tienes un área de gap que tienes que vigilar aquí ¿verdad? compraste de 1.50 llega a 3.20 sería bueno en lugar de tomar profit y esperar a ver si otra vez te regresa a este nivel AMRX este es el hydrochlorine play que tiene es un patrón veo cuando lleguemos a la sección de gráficos el copa cerrador pero mírenlo en el weekly chart y en el monthly lo pueden ver hasta mejor ¿verdad? ¿verdad? peso 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 ¿verdad? ¿verdad? el mínimo ¿verdad? el primer resistance techo techo ¿verdad? pero este como lo estamos tomando en el monthly chart ¿verdad? está en 334 mientras se mantenga aquí puedes tirarle a la pelota ¿verdad? una vez ya no esté adentro de ahí se te fue el boost es el problema que muchos no compran cuando está en el strike zone esperan casi como a ver si sube ya cuando empieza a subir ya está tarde este es el strike zone y este sería el primer strike zone para vender perdón ese es el buy zone y aquí sería tu sell zone usando las líneas horizontales ¿verdad? así que obviamente en el monthly chart quiere decir que va a tomar meses aquí como de 2008 como como 24 meses para hacer este move así que es lo que estamos esperando no es que va a hacer un move de 3 dólares quisiera vamos a ver 3 a 20 en días pero mientras está aquí adentro está en 2 buy zone all right ino 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 Ok Y aquí tuvimos Otro zone Y tuvimos otro zone Así que tu strike zone Ideal En N O es aquí abajo Ya comprarlo a cualquier otro lugar Es más arriesgado Este era tu strike zone Ideal Que es donde lo vimos Compramos Se fue este 16 Pullback Obviamente a largo Plansom Así que ahí tienes que ver Que estás haciendo con él Trading it o lo estás investing in it Si quieres invertir en él Si quieres invertir en él No lo miras todo día Lo miras Invertir es que lo voy a dejar Dos, tres años Si le estabas haciendo trading Obviamente ya saliste Porque duplicaste tu inversión En un mes Más cuando estás trading it Tienes que ser mucho más Exacto en tus entradas GILD Este lo vimos Un montón de veces Tuvimos varios strike zones Y este de hoy Le dieron la aprobación Para un coronavirus Que es la Remix DRFDA Y lo mega record Tiempo que lo probó Que es la medicina que usan Para ser el único malo Es que es como mil dólares Es la pastilla Y el tratamiento Es como doce pastillas Si quieres curarte De coronavirus Va a tomar como doce mil dólares Casualidad que Esa es la primera que aprueban Siempre la más cara Ok Pero ahí tienes un strike zone Techo, techo Rompe el techo Regresa Este fue el Primer strike zone Que lo usamos Cada vez que Llegó ahí Comprarlo Comprarlo Aquí tienes Y esta debería de Continuar ¿Cuál va a ser otro? A ver ¿Qué hizo After Hours? La memoria se movió After Hours ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Sí Sip Zynga me gusta, ¿eh? Zynga, hay strikes on this zynga Techo, techo, techo It's not moist to get strikes on GLD, meaning it, all right Techo, techo, piso, piso DESP, no es DESP Comprimimos, despegar.com Voy a weekly Eso va a ser bail resistance Ok, así que están en las dos áreas Más importante ahí Planet, ¿sí? Ahí lo pueden ver, ¿no? Ahí está, ¿no? Voy a borrarlo otra vez Voy a borrarlo Ahí está, ¿no? Miren Piso Mega piso, ¿no? Que subió Que va a servir como un techo Así que ahí es donde estamos ahora, ¿eh? Eh, Planet Fitness Y ahí chocó Está empezando a drop, ¿no? Así que este es el Si lo miran desde el weekly chart Ahí puedes ver, ¿no? Cómo se chocó en ese weekly Mega doji, ¿eh? Así que aquí cuando miras un doji así Puedes usar la estrategia del doji Y decir, voy a entrar en el break Del doji Y buscar el tamaño del doji Como tu meta Así que el bajo de este doji Está como en 54 Si una vez rompa 54 Voy a en lugar de jugarle un put Y lo que creo que ahora viene las La ola, ¿right? De De bankruptcy, ¿right? De bancarrotas Aquí vamos a ver Muchas empresas que ya estaban Con problemas antes Y Ahora Con este coronavirus Lo va a terminar de quebrar Y hay J.Crew Una tienda J.Crew Está queriendo Yo creo que va a haber como un tumble Effect Entonces Aquí tuvimos un double Piso Si vamos en el weekly Y un techo Lo tenemos Está aquí arriba Así que miren El primer techo Lo tienen ahí arriba De compra de acciones Esto es un jugada de gold Así que No tanto miren este gráfico Mira el oro Que pensamos que el oro Lo va a disparar Y WC Veo Que hizo aquí arriba Y esto es lo que hablo Solo regresó a otra zona Esto es lo que yo hice Agregue un lot En kicker Y oí hasta un mega Paz Esto es muy importante Cuando pone trade Y ese es el problema Me acuerdo también Como novato Me afectaba Porque entré Aquí Cuando no entiendo Zones Vamos a decir que Entraste aquí Empezó a ir negative Y entró a esta mega zona De gap down Que es mega poderoso Para abajo Es un techo muy fuerte Y te hace un kicker Ok Ahí Era agregar Una posición Pero cuando uno es nuevo ¿Qué pasa? Está enfocado En el trade Que tienes abierto Que va negativo Y Eso es lo más difícil Psicológicamente Porque cuando uno se enfoca En el trade negativo Dejas de ver 50 otros trades Que puedes Entrar Y eso lo te pasa Todo el día Viendo el trade Que se recupere El trade Que tienes Negative Y no miras De otros trades O como agregar A la misma Posición Tú ya tienes que ver Cuando pones un trade Dos lugares Claves De la acción Para saber A dónde entrar Así que Este fue el primer lugar Que vimos Aquí Que era este Support Support Que era un techo Y teníamos un área de gap Y de ahí Ahí teníamos Support Support Que también Era un techo Aquí Voy a poner la línea Desde ahí Y tenías el gap Obviamente El segundo nivel Es hasta más Fuerte Que el primer nivel Y miren ahí 24 23 Y ahora cuando empieza Drop Muy probable Se te pone Positivo Los two Este mega Positive Este Amortablas Dependiendo Cuanto caiga De aquí A dos semanas Más Terra cycle Terra cycle Es un long term Eso me encanta Y aquí Y aquí Ya miro Terra cycle Entramos aquí En el cloud break Pero ¿Cuál va a ser dos lugares Que le voy a agregar? Y por eso puse October play Porque estoy jugando Long term Play Y casi que lo que hago Vamos a decir Que aquí active One lot Cuando baja A mi super zone Que es una acción Que me encanta Le abro Two lots Y si llegaría aquí Le abro Three lots Y eventualmente Va a empezar a hacer Esto O aquí Así que ya tienes Que tener Como tus zones Por eso Marcar los zones Importante Donde voy a tener Y este es Todo parte De este zone Ahí miren Esa gap Ya lo uso Una vez Me dice Que esta es una Que me encanta Si no han entrado Pueden esperar Pull Aquí a 53 Y de allí A 46 Agregar Y estamos Mujando Los over calls Pero miren Ese techo Sigue como piso Y tiene Ese gap area Miren Como usamos Ese gap area Esta fue Como La de El elefante Que me enseñé Right Mega move All right Así que Esto fue Open a listening Tienes 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 Gracias.